Este viernes, El Salvador fue testigo de un emocionante evento de música urbana. Miles de fanáticos se congregaron en el complejo Estadio Cuscatlán para presenciar el esperado concierto de Arcángel. Con un escenario impresionante y una producción de primer nivel, Arcángel electrificó a sus seguidores con una actuación inolvidable. El concierto de Arcángel en El Salvador no solo fue un evento musical, fue una experiencia que quedará grabada en la memoria de todos los presentes. Una noche llena de emoción, energía y, sobre todo, buena música. Informó para la prensa gráfica Erick Coreas. Esta bandera yo me la voy a llevar para mi casa si ustedes me dan el permiso. Gracias por ver el video.